Hola amigos y amigas, mil gracias por ver mis videos, mil gracias por estar conmigo este año que ya se nos va, y mil gracias por sus comentarios, por haberlos calificado de la mejor forma, por suscribirte, y por un sinfín de cosas bonitas que este 2018 disfrutamos por medio de YouTube, espero que el año que se avecina también estén a mi lado, que no me olviden, y sigan sus visitas al canal, también que el año 2019 se cumplan sus expectativas, sus buenos deseos, y que este año que viene venga lleno de paz, de amor, y de esas lindas y grandes cosas que todos deseamos a la entrada de un año nuevo, así que espero que lo disfruten, a lo grande, y que estas lindas fiestas las gocen de la forma más sana, aquellos que ven mis videos, y que no se han suscrito, que lo hagan, por favor, porque con sus visitas y suscripciones me ayudan bastante, este, bueno familia, sin más por el momento, reciban un fuerte abrazo de fin de año, y nos vemos en el 2019, chao.